Incrementándose la velocidad Verdad que no se duda que es de arriba El motor va desconectado Mira que si logra esto para un montón de subidas Logra que la gasolina ya no sea tan costosa Ya no va a monetar gasolina Si Aquí termina la pendiente Uy ya va para abajo Ya va hacia abajo Ya va hacia abajo